El saldo de la administración de Cuitláhuac García en materia de inseguridad incluye 5,515 homicidios dolosos acumulados. Todo indica que el presente año cerrará con menos de 1,000 asesinatos. El último año que Veracruz registró menos de esa cifra fue 2017, durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. Desde el inicio del actual gobierno estatal veracruzano, las cifras del homicidio doloso, que reflejan el nivel de violencia en la entidad, han bajado de forma consistente. En 2019 se consignaron 1,425 casos, en 2020 1,291 y en 2021 1,106, entre enero y agosto del presente año 589. Por supuesto, el problema de la inseguridad y la violencia está lejos de terminar en Veracruz. Es una entidad que tiene regiones consideradas como focos rojos en esa materia, como Córdoba, la zona limítrofe con Oaxaca y Poza Rica y Martínez de la Torre, en el norte del estado. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este miércoles y le invito a leerla en Horacero.mx.